La herramienta de la estrella es una forma interactiva y en esta lección le vamos a sacar muchísimo provecho Esta herramienta la vamos a encontrar justo debajo del rectángulo redondeado, tenemos la estrellita Igual para dibujarla necesitamos simplemente hacer esto, clic y arrastrar No olvides nunca presionar la barra espaciadora para que puedas moverte por el documento Y si quieres una estrellita perfecta, pues simplemente presiona la tecla de Shift Para aumentar o disminuir en proporción Voy a dejarlo por ahí, simplemente suelto el mouse y después el teclado Hay una segunda forma también para crear la estrellita es presionando la tecla de Add y Shift al mismo tiempo Para aumentarlo desde la mitad y ahora voy a presionar la barra espaciadora al mismo tiempo para poder moverla Y la tercera forma es dando un clic en la mesa de trabajo Voy a poner esto cerquita para explicarte que es el radio 1 y que es el radio 2 Pues simplemente va a tomar la dirección o desde el centro la medición Desde el centro hacia el primer vértice va a ser el radio 1 Y desde el centro hacia el radio o hacia el punto más alejado va a ser el radio 2 Pues en este momento lo que yo voy a hacer es esto, voy a poner 20 milímetros por 5 milímetros Y voy a aumentar a 10 estrellas dando clic en OK Ahí tenemos nuestras 3 formas para crear una estrellita Voy a hacer esto, voy a presionar CTRL y barra espaciadora sobre la mesa de trabajo Ahora voy a moverme con la barra espaciadora sobre el documento Puedes elegir esta estrella que está aquí o también le puedes cambiar de color Simplemente para que puedas trabajar sobre la misma Sobre el trazo he puesto color y ahora voy a elegir color en el relleno Si presionas la flecha blanca o la letra A te van a salir esos vértices interactivos que con clic y arrastrar Puedes crear realmente una estrellita de acuerdo a la necesidad Mira que interesante y que descomplicado tener estos objetos dentro de ilustrador Voy a hacer esto, voy a poner un poco de estética a mis objetos Y le voy a colocar un color de relleno Una vez que estás ahí, recuerda que también puedes trabajar con las esquinas Que están aquí en la parte superior Mira lo que te está saliendo, pues esto simplemente es genial Esto es ya cuestión de meterle un poquitito las manos y a ver qué nos va a salir Ahora, también recuerda que en este panel tienes el radio Donde puedes aumentar un poquitito más Y puede salir, bueno, cosas impresionantes como las que estamos haciendo Sin embargo, también puedes elegir un objeto Y en el panel de transformar, que lo tienes en la parte derecha Y también lo tienes en la parte superior Puedes rotar este objeto, que no se va a notar mucho Porque es casi un círculo perfecto Pero también lo puedes sesgar otro poco Voy a poner el control Z También puedes voltear de manera horizontal Y también de manera vertical Te invito a que sigas explorando esto Porque es chévere trabajar con esta herramienta Para aprender mejor lo que estás aprendiendo en todo este curso Es practicar, practicar y practicar Te invito a suscribirte a mi canal Activa la campanita Y nos vemos muy pronto